Hola amigos, un gusto saludarlos en esta ocasión. Deseo que estén teniendo un sábado muy feliz con la compañía de nuestro Dios, reunidos seguramente con su familia. Queremos extender un saludo muy fraternal, muy caluroso, para los alumnos de nuestra universidad, sus padres, que seguro varios de ellos nos están siguiendo ahora en vivo. También a los amigos de la localidad, aquí en los alrededores de Montemorelos. Quisiera extenderles un saludo muy fraternal, muy cariñoso. Igualmente quisiera aprovechar la ocasión para enviar un mensaje de simpatía, de solidaridad para aquellos que han padecido con esta pandemia que estamos viviendo. Deseo que Dios les fortalezca, les acompañe, les dé consuelo en caso de que estén pasando por esta situación. Bueno, pues bienvenidos a la reflexión de esta mañana, de este sábado 30 de octubre de 2020. Vamos a considerar esta mañana el tema relacionado con la luz. Vamos juntos a revisar Génesis capítulo 1. Yo encuentro aquí, en Génesis capítulo 1, no sólo una descripción de cómo vinieron a la existencia los seres vivos y también cómo fue creado el medio ambiente para los seres vivos al principio de nuestro planeta. También encuentro en este capítulo 1 de Génesis, pues me parece a mí una descripción de lo que es la recreación o la restauración del ser humano. Me parece que cada día de la creación nos recuerda un evento de cómo Dios va reconstruyendo, reparando la vida de los seres humanos que se acercan a Él, que aceptan sus invitaciones, sus promesas. Por ejemplo, esta mañana vamos a considerar Génesis 1, 1 al 5, particularmente los versículos 3 al 5 que dicen, y dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Versículo 4, y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. El versículo 5, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Entonces, en los siguientes minutos les voy a explicar cómo estos versículos correspondientes al primer día de la creación tienen enseñanzas espirituales para nosotros. Pero en este mismo capítulo 1 de Génesis, encontramos, por ejemplo, lo que ocurre en el segundo día, lo que es la separación de las aguas que estaban abajo, de las aguas arriba, y entonces se creó la atmósfera. Eso es lo que nos dice aquí en Génesis 1. Y podemos encontrar una aplicación espiritual, una reflexión didáctica de estos versículos. Entonces, como les digo, cada día de la creación tiene enseñanzas espirituales. Y esta mañana quisiera concentrarme, entonces, en Génesis 1, 3 al 5. Quiero que me ayuden visualizando el mensaje de esta mañana en dos partes. La primera parte va a ser un poco, si ustedes quieren, engorrosa, algo técnica. Les agradecería que se mantengan muy atentos para que no se desconcentren, para que no pierdan los detalles de esta primera parte. En la segunda parte, vamos a considerar, entonces, como les decía, las enseñanzas espirituales que nos deja repasar los detalles técnicos acerca de la luz. Así que, vamos a concentrarnos, vamos a disfrutar de esta reflexión. La luz es un fenómeno natural fascinante para la mayoría de nosotros. Esta imagen nos recuerda esos ambientes de festejo donde a través de luces damos rienda suelta a nuestra imaginación, a nuestras emociones, a esas experiencias positivas. Es como si al estallar esas luces de colores alcanzáramos la libertad, alcanzáramos la plenitud, la alegría, el gozo. Todos disfrutamos de los fuegos artificiales. De paso les digo que los diferentes colores de los fuegos artificiales se deben a la presencia de ciertos metales allí acompañando a la pólvora. Por ejemplo, el metal estroncio es el que le da el color rojo a los fuegos artificiales. El cobre le da el color azul. El bario le da el color verde. Y así, hay diferentes metales para cada uno de los colores. Todos hemos vivido esta experiencia de los fuegos artificiales. En cambio, no todos hemos tenido la oportunidad de encontrarnos con estos seres que parecen extraterrestres. Son hongos fijados a un tronco muerto. Se han observado en los bosques de Brasil. Allí es donde se han encontrado estos hongos que resplandecen con una intensidad baja en la noche. Todavía no se sabe exactamente qué es lo que activa esta bioluminiscencia. No se sabe cómo se origina la luz en estos organismos. Pero estarán de acuerdo conmigo en que su apariencia es fascinante. Qué sorpresa sería para nosotros ir caminando por el bosque oscuro y entonces de pronto encontrarnos esas pequeñas lamparitas, vamos a decir así, allí adheridas a un tronco. Y estamos más familiarizados, por ejemplo, con una luciérnaga, estos insectos voladores nocturnos que encienden la parte posterior de su cuerpo con la ayuda de una enzima llamada luciferasa. Y hemos disfrutado, como se decía en el rincón infantil, en la hora de la adoración infantil, hemos disfrutado de esas noches de campamento, noches de juventud, noches de adolescencia. Si me permiten, noches en que empieza a aparecer el amor, el romanticismo, el afecto por alguna persona, el afecto por alguien que nos atrae, nos simpatiza. Y cuando vemos las luciérnagas volando por la noche, pues se profundiza el romanticismo. Nos sentimos encantados, fascinados con la luz de las luciérnagas. También, en las salidas que hemos tenido al campo, a la naturaleza, lejos de la ciudad, donde no están las luces, donde todo está oscuro, hemos podido apreciar con más detalle una vista como esta, lo que sería el disco de la Vía Láctea. Esta figura también nos ha impresionado. Alguna vez estuve aquí, a los pies de las montañas de Montemorelos, cerca de Montemorelos. Y en la noche, me levanté, me desperté y entonces tuve oportunidad de ver esta imagen de la Vía Láctea. ¿Qué les parece esta otra imagen, esta otra escena luminosa? La nebulosa de la libélula, que se encuentra en la constelación de Escorpión y que técnicamente se conoce como NGC 6302. ¿Saben ustedes que esta estrella se encuentra muy, pero muy, pero exageradamente lejos de nosotros? Esta imagen fue obtenida con ayuda de un telescopio. No todos tenemos la facilidad de ver o de poseer un telescopio y ver con este detalle este tipo de constelaciones. Pero gracias a estos telescopios podemos disfrutar de estas hermosas imágenes. ¿Y qué me dicen de los tres pilares de la creación? Nombre que se le dio a esta parte específica de la nebulosa del águila que se encuentra dentro de la constelación de la serpiente. Pues nos gustaría estar en una nave espacial allí cerca de esas nubes de polvo estelar. Nos gustaría poder tener la sensación de atravesar esas nubes de polvo estelar. Pero por ahora solo podemos disfrutarla como una imagen. Esta es una composición fotográfica de la misma constelación con diferentes tomas. Se fotografiaron diferentes tipos de rayos que emite esta constelación. Así por ejemplo a la izquierda en el centro vemos cómo se verían los tres pilares de la creación. en lo que sería la parte de la luz visible. Encerrado en el círculo amarillo está cómo se ve desde otro enfoque los tres pilares de la creación. Son manifestaciones asombrosas de la luz. Y también ustedes han visto en los medios de televisión en la televisión en internet y no dudo que alguno haya tenido ya la posibilidad de viajar al polo norte o al polo sur para contemplar este espectáculo de las auroras polares. Australes en el sur, boreales en el norte. ¿A qué se debe esta luz? Se dice que parte de la radiación que sale desde el sol choca con un escudo magnético que tiene la tierra en los polos y entonces esa radiación se ilumina en esas regiones donde choca con el polo magnético de la tierra. La luz nos sirve incluso para preparar los alimentos, para calentar la comida, para ablandar los alimentos que son duros. ¿Qué sería de nosotros si no poseyéramos el fuego? Se habla en los medios seculares que desde que el hombre inventó el fuego dimos un gran paso hacia adelante y la verdad que el fuego es muy importante para consumir nuestros alimentos y cuando se trata de romanticismo y de tener una escena de convivencia con los seres queridos, con la pareja, pues buscamos también unas luces especiales, aunque sea artificiales como estas, pero que le dan un toque especial y ya sé que muchos varones que están viendo este culto pues se emocionaron con esta imagen, los espectáculos nos gustan a todo color, un encuentro de béisbol ¿qué sería si no estuviera bien iluminado? La luz es un fenómeno que nos fascina. Qué triste que con el paso del tiempo esta vaya desapareciendo, como en esta ciudad de China donde por la contaminación ya no es posible ver el sol y se ha tenido que improvisar una pantalla que presenta el amanecer del sol para que los chinos entonces puedan volver a experimentar la sensación de ver el sol salir en el horizonte después de varios días de oscuridad, la oscuridad, las tinieblas. Sin luz no podemos ubicarnos, sin luz no podemos saber dónde estamos, pero la luz no es sólo importante como un espectáculo, es determinante para la vida, para nuestra vida aquí en el planeta Tierra. Varios de ustedes saben que la radiación que viene desde el sol que se encuentra a 150 millones de kilómetros de aquí y que tarda ocho minutos en llegar alcanza a la atmósfera y a la superficie terrestre. Cuando logra ese alcance entonces la Tierra se calienta, los océanos se calientan, la atmósfera se calienta y ese calentamiento permite flujos, corrientes, las corrientes marinas que llevan el pláncton por distintos puntos del planeta. También se generan corrientes o masas de aire que llevan las tormentas y las lluvias a los lugares indicados. En esta imagen pueden ustedes ver allí por la parte superior derecha donde dice región desértica, si lo notaron, allí se encuentran dos grupos de corrientes, de corrientes de vientos y de humedad, pues justo donde coinciden estas dos regiones, esas dos placas azules que se ven allí, allí no cae lluvia y es donde se presentan los desiertos en la tierra. Pero bueno, entonces estamos diciendo que el sol es importante para la vida en nuestro planeta. Este rompecabezas que les está resultando a ustedes, así lo pudieran estar viendo, ¿qué es esto? Esta imagen es un corte de una hoja, arriba en la parte superior alcanzan a ustedes a ver como una especie de cacahuates de color verde colgando, esas son las células especializadas en realizar la fotosíntesis y las manchitas verdes que se ven en su interior en la parte verde clara representan a los cloroplastos, allí en los cloroplastos es donde la energía del sol se convierte en energía química, se convierte en alimentos y entonces gracias a la radiación solar podemos disfrutar de nuestros alimentos, ¿qué sería de nosotros si no fuera por el sol? Así que vuelvo a repetir, la luz, el fenómeno no es sólo un espectáculo emocionante para nosotros, es determinante para la vida, lo que les presento aquí es la manera en que se conoce actualmente a detalle el fenómeno de la luz, la luz es como un conjunto de vamos a imaginar una población de seres humanos, hay seres humanos que pueden tener una estatura de un metro con ochenta, seres humanos con una estatura de un metro con setenta y cinco, uno setenta y seis, diferentes estaturas en una población, la luz entonces está compuesta de diferentes tipos de rayos, arriba alcanzan a ver un trazo rojo en forma de zigzag y se pueden dar cuenta que hacia la izquierda los trazos están más cercanos entre sí, fíjense en los picos, los puntos más altos en este zigzag, los puntos más bajos también, vamos por lo pronto a concentrarnos en los de arriba, los picos más altos, fíjense que la distancia entre los picos hacia la izquierda es más corta y si avanzan hacia la derecha sobre el trazo en zigzag rojo se van a dar cuenta que la distancia entre los picos se hace más grande, esa distancia entre un pico y otro es lo que se conoce como longitud de onda y entonces la luz está compuesta por rayos de diferentes longitudes de onda, las plantas absorben solamente la luz correspondiente al color azul que se ve en la regla que está abajo si notan que a la parte izquierda dice espectro ultravioleta y después aparece una franja en color azul esa es la radiación que absorben las plantas y con esa radiación producen entonces los alimentos que nosotros ingerimos hacia la izquierda más allá del ultravioleta está la radiación gamma son esta radiación la emiten compuestos radiactivos como los que se ocupan para las personas que están padeciendo cáncer se les administra este elemento químico radioactivo que destruye a muchas células incluyendo a las células cancerosas esta radiación nos hace daño arriba en la barra de arriba junto a los rayos gamma podemos ver los rayos X también si han visto en el hospital ese letrero en el área de rayos X solo personal autorizado porque los rayos X son altamente energéticos y nos hacen daño y entonces luego aparece como un arcoiris allí empezando por el azul hasta el rojo ese es el segmento de la luz visible eso es lo que pueden ver nuestros ojos más allá de eso nuestros ojos no están habilitados para ver esos rayos sin embargo son muy importantes la comunicación vía celular ocurre gracias a los rayos que están más allá del infrarrojo la señal de televisión las señales satelitales se transmiten a través de ese tipo de rayos esto es lo que se conoce como el espectro electromagnético esto es la luz en términos físicos actuales y entonces les decía yo que la fotosíntesis es muy importante en nuestro planeta para poder conseguir nuestros alimentos saquemos ahora algunas enseñanzas espirituales de este fenómeno y de Génesis 1 3 al 5 comparemos la oscuridad o algunas de nuestras emociones de nuestras actitudes de nuestros pensamientos con la oscuridad y consideremos otros pensamientos otras emociones como la luz como correspondientes a la luz y ahí los estoy enlistando que emociones que pensamientos serían parte de la oscuridad pues la tristeza el descontento la insatisfacción la angustia el miedo la culpa hasta podemos notar en una persona cuando le acompañan las sombras cuando una persona está en oscuridad lo vemos en su semblante nos acercamos a él y le preguntamos que te pasa que tienes lo mismo que una persona que tiene satisfacción amor generosidad confianza lo transmite en su postura en la apariencia de su rostro en la firmeza y seguridad de sus palabras en sus gestos en el fervor de sus expresiones entonces si podemos sacar algunas enseñanzas de este hecho de este fenómeno de la luz y la oscuridad y les propongo cuatro indicios cuatro señales de que estamos en luz son las siguientes cuatro evidencias de que tenemos luz interior en primer lugar cuando tenemos certeza acerca del futuro hay luz en nuestro interior la falta de certeza es lo que nos trae cierta oscuridad cierta zozobra cierta preocupación angustia sombras tener un motivo noble y elevado es tener luz en nuestro interior tener nuestro pasado resuelto y ahora mismo voy a tomarme algunos minutos para detallar cada una de estas evidencias de que hay luz en nosotros y van a va a quedar un poquito más claro cada una de estas señales de que está la luz con nosotros abandonar lo que hace daño es otro signo de que hay luz con nosotros tenemos que aprendernos estas cuatro señales certeza acerca del futuro tener un motivo noble y elevado tener nuestro pasado resuelto y abandonar aquello que nos hace daño respecto a la certeza acerca del futuro me viene a la mente estos asuntos de administración asuntos empresariales como hay técnicas ahora desarrolladas para conocer o minimizar los riesgos de emprender se hace un análisis DOFA debilidades oportunidades fortalezas amenazas para estar correcta y debidamente proyectado como empresa se estudia la competencia se trata de identificar al segmento de clientes al que queremos alcanzar con nuestro producto o servicio tratamos de aumentar la certeza del futuro de la empresa y en lo personal ocurre algo equivalente pues nos sentamos a meditar planificamos contemplamos los escenarios las opciones que tenemos y tratamos en la medida de lo posible de minimizar los riesgos aumentando la certeza acerca del futuro desafortunadamente nunca podremos estar 100% ciertos o seguros acerca del futuro siempre hay algo de incertidumbre y me viene a la mente el caso de este personaje seguro como no tiene nombre pues dicen ustedes quién es estoy tratando de recordar a Jacob se acuerdan de Jacob Génesis capítulo 18 nos describe su experiencia Génesis capítulo 18 dice de la siguiente manera en el versículo perdonen es el capítulo 28 28 12 y soñó y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella y el versículo número 19 dice y llamó el nombre de aquel lugar Betel aunque Luz era el nombre de la ciudad primero yo me emocioné cuando en este versículo 19 decía Luz pero me desanimé un poquito y dije esto no va con mi tema porque una nota ahí al pie del versículo dice que Luz en el original o ya traducido al español significa almendro pero de todas maneras el versículo implica Luz porque dice Jacob que aquel lugar le cambió el nombre de Luz a Betel y Betel significa la casa de Dios y Dios es Luz y aquella escalera que vio Jacob seguramente estaba llena de Luz y qué importante para Jacob se imaginan ustedes la noche difícil que estaba viviendo después de haber engañado a su padre después de prácticamente haberse burlado de su hermano de haber sido cómplice con su mamá de este engaño donde consiguieron fingiendo consiguieron la bendición de su padre Isaac pues aquí está Jacob en medio de la nada sin los sin los cariños de su mamá sin los regaños con la voz grave de su padre Isaac incierto incertidumbre acerca del futuro sin certeza esa era la experiencia de Jacob dice Ellen White de la siguiente manera en el libro Patriarcas y Profetas las tinieblas de la desesperación oprimían su alma y apenas se atrevía a orar sin embargo estaba tan completamente solo que sentía como nunca antes la necesidad de la protección de Dios su corazón agobiado no encontraba alivio había perdido toda confianza en sí mismo y temía haber sido desechado por el Dios de sus padres incertidumbre es una señal de tinieblas de oscuridad necesitamos certeza acerca del futuro la misma hermana White en el libro mensajes para los jóvenes dice lo siguiente en realidad no hay nada más invencible aunque parezca totalmente desamparada que la persona que acepta su incapacidad y confía totalmente en los méritos del Salvador Dios enviaría en su ayuda a todos los ángeles del cielo en lugar de permitir que sea vencida allí en tu incertidumbre en tu vacilación está tu oportunidad de encontrar la fuerza la seguridad la certeza respecto al futuro en las manos de Dios en las promesas de Dios en las bendiciones de Dios que bonito no que a Jacob se le haya mostrado una escalera de luz donde ángeles de luz subían y descendían y el mismo Señor Jesús luminoso se le aparecía en la cúspide de la escalera por eso les decía considero que una señal de que estamos en luz es cuando tenemos certeza acerca del futuro y la manera única de conseguirla es a través de contemplar a nuestro Señor Jesús y ahora les dije que el segundo aspecto tenía que ver con tener un motivo noble y elevado no sé si logran adivinar qué personaje estoy tratando de mostrar aquí me refiero a Saulo de Tarso cuya experiencia se describe en el libro de Hechos capítulo 9 este pasaje este evento ya lo han estudiado ustedes antes Hechos capítulo 9 dice de la siguiente manera 9.3 más yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y ya no me va a dar tiempo de presentar los detalles que yo traía acerca del apóstol Pablo para entonces Saulo todavía pero sin duda que su motivo central en la vida su motivo noble y elevado cambió o quiero decir pasó de un motivo incierto inseguro a tener un motivo noble y elevado ahora Saulo se había convertido en Pablo dice aquí el libro joyas de los testimonios de la siguiente manera las oraciones del penitente fariseo no fueron inútiles sus recónditos pensamientos y emociones fueron transformados por la gracia divina y sus facultades más nobles fueron puestas en armonía con los propósitos eternos de Dios Cristo y su justicia llegaron a ser para Saulo más que todo el mundo allí aparece el motivo noble y elevado del apóstol Pablo y ya no voy a tener oportunidad de leerles ahí en segunda de Corintios 11 donde él cuenta cuántos azotes recibió cuántas veces naufragó cuántas veces fue perseguido y apedreado se acuerdan esa ocasión cuando en listra ya le dejaron de tirar piedras porque veían que ya no respiraba y al tercer día se había puesto de pie y estaba predicando qué era lo que impulsaba el apóstol Pablo qué motivo personas que tienen motivos tienen luz y Pablo encontró un motivo noble y elevado me acuerdo de un pensamiento que hice mío en años más jóvenes que decía cuando un hombre sabe a dónde va todo mundo se abre paso para dejarlo pasar y esta expresión se refiere a hombres y mujeres cuando un ser humano sabe a dónde va todo mundo se abre paso para dejarlo pasar voy a ir un poco más rápido para mostrarles el caso de David que me parece que representa la resolución del pasado y les iba yo a compartir segundo de Samuel capítulo 15 versículo 30 donde dice que Saúl ascendió llorando el monte de los olivos cuando Absalón amenazaba con venir a tomarlo y destruirlo me imagino a David reconstruyendo todo su pasado antes que Absalón viniera en ese momento persiguiendolo Amnón otro hijo de David había ofendido a su propia hermana Tamar y Absalón se vengó de Amnón matándolo todas esas escenas seguramente pasaban por la mente de David se acordó entonces seguramente de su escrito de Salmo 51 ten piedad de mí oh Dios necesitamos resolver nuestro pasado para tener luz cuántas personas ahora mismo están siendo víctimas de su pasado no logran resolverlo para tener luz necesitamos resolver nuestro pasado y el penúltimo caso que les quiero mostrar esta mañana es el del hijo pródigo dice la escritura allá en Lucas 15 tampoco lo voy a leer con detalle dice en Lucas 15 que volviendo en sí decimos en México se le prendió el foco se acordó le vino la luz y entonces humillado por la adversidad dice aquí Ellen White decidió volver a su padre y hacerle una humilde confesión era un mendigo que no tenía siquiera ropa decente y mucho menos abrigada sus privaciones le habían reducido a la miseria y el hambre le había demacrado este hombre también había decidido resolver su pasado sentía en su mente todo ese dinero que su padre le había dado y que había derrochado el hijo penitente y tembloroso que tanto había temido que no se le reconociera no estaba preparado para una recepción tal pero el padre ordenó a sus siervos que le diesen pruebas especiales de respeto y que le vistiesen como si hubiese sido siempre su hijo obediente Isaías 1 18 dice venid luego dice Jehová y hagamos cuentas así es como debemos resolver nuestro pasado yendo al señor Jesús dice el evangelio de Lucas que el hijo pródigo se levantó y dijo me levantaré e iré a mi padre y le diré hay que tomar la actitud de levantarse de dejar atrás el pasado y resolverlo y por último el caso de los tres sabios de oriente personas que no eran privilegiadas en cuanto a conocer las escrituras a profundidad no eran ni siquiera parte de la sangre sagrada de Israel eran paganos ante los israelitas pues estos vinieron ante Jesús trayendo sus ofrendas sus regalos que eso es lo que pide Dios de cada uno de nosotros por la noche también Nicodemo un hombre culto como varios de los que formamos parte de la iglesia adventista un hombre convencido de la lógica de la Biblia la razón la verdad que hay en la Biblia sentía necesidad de algo más profundo y entonces de noche vino a la luz al Señor Jesús y el Señor Jesús entonces le dio seguridad dice Ellen White no hay seguridad para el que tenga solo una religión legal solo una forma de la piedad la vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua sino una transformación total de nuestra naturaleza eso significa tener luz eso significa tener a Cristo con nosotros esto es lo que debe ocurrir cada sábado ayer el pastor Arroyo Capellán de nuestra escuela de educación en la hora del poder nos preguntaba ¿qué significa para ti el sábado? pues para mí el sábado significa recibir la luz finalizo compartiéndoles este pensamiento de mensajes para los jóvenes cuando las tentaciones os asalten como ciertamente ocurrirá cuando la preocupación y la perplejidad os rodeen cuando desanimados y angustiados estéis a punto de entregaros a la desesperación mirad oh mirad hacia donde visteis con el ojo de la fe por última vez la luz y la oscuridad que os rodee se disipará a causa del brillo de su gloria entonces estas cuatro señales de la luz número uno certeza acerca del futuro número dos tener un motivo noble y elevado número tres resolver nuestro pasado y número cuatro abandonar lo que nos está haciendo daño y número cinco que no estaba en la lista la luz es el Señor Jesús confiemos en él